El arrepentimiento Ya que estoy soñando demasiado Lo que me has hipnotizado Con algún hechizo raro Y las noches cuando trato de acostarme Llegas a mi mente pa' desconcentrarme Ay, dime qué demonios me has hecho Que no te saco del pecho Esmayas sospecho Solo estoy satisfecho si te veo Porfa, ven a calmar mis deseos Que yo te espero Aquí en el lugar de siempre Ahí donde rico la pasamos Donde la ropa dejamos Donde nos enamoramos Y ahora ya no estamos En que yo te espero Aquí en el lugar de siempre Ahí donde rico la pasamos Donde nos enamoramos Donde la ropa dejamos Y ahora ya no estamos La nena de Argentina Me dejaste solita Y ahora me necesita Probaste otra piel Pero mi sabor no se quita Sé que a pesar de todo Debo volver a empezar Pero mi corazón no se anima A volver a amar Tuve que acostumbrarme Que todo eso no era mío Y trate de recuperar Lo que estaba perdido Pero ahora eres tú El que ha quedado en el olvido Aunque quiera volver Esto ya no tiene sentido Yo no te espero Aquí en el lugar de siempre Ahí donde rico la pasamos Donde la ropa dejamos Donde nos enamoramos Y ahora ya no estamos En que yo te espero Aquí en el lugar de siempre Ahí donde rico la pasamos Donde nos enamoramos Donde la ropa dejamos Y ahora ya no estamos Antes que termine esta canción Espero que tomes la iniciativa A deshacerme estragos de dolor A sacarme en sus secuelas De mi cuerpo Tantas noches que fui suyo Aún la siento Ven, arrancame sus sueños Aunque queden carne viva Con la piel hecha a pedazos Ven, arrancame las venas Porque el plasma en mi interior Tiene veneno de su amor Y toma este encendedor Quiero que quemes mis labios Que elimina del sabor Que su lengua me hizo daño Ven, arrancame sus sueños Cada rastra en mi pelleo Con un collillo Ven, arrancame estas penas Así no queda nada de ella Cuando esté contigo Después cuando me queda la lesión Renazco un hombre nuevo Y seré tuyo Mientras tanto Dame tu aportación A sacarme sus secuelas De mi cuerpo Tantas noches que fui suyo Aún la siento Ven, arrancame sus sueños Aunque queden carne viva Con mi piel hecha a pedazos Ven, arrancame las venas Porque el plasma en mi interior Tiene veneno de su amor Y toma este encendedor Quiero que quemes mis labios Elimíname el sabor Que su lengua me hizo daño Ven, arrancame sus sueños Cada rastra en mi pelleo Con un collillo Ven, arrancame estas penas Así no queda nada de ella Cuando estés conmigo Desde que te fuiste Yo soy feliz Desde que te fuiste No pienso en ti Nunca valoras en esa relación Y hoy regresas sin explicación Pero ya es muy tarde Porque no te quiero Tengo un amor nuevo Un amor sincero Tú me traicionaste Me dejaste solo Y ahora quieres regresar a mí Ahora tú Te sientes sola con dolor Me llenas de ilusiones Y te marchas sin razón Y ya lo sé Que a ti te duele el corazón Se te nota en tu presencia Hasta tu belleza terminó Y yo Ya yo no puedo darte amor Olvida mis caricias Que el amor ya se inspiró Hoy yo soy feliz Pero tengo rencor No quiero verte en la pintura Te dedico a esta canción Sometimes you have to cry In order to smile in the end But I ain't gonna do that today It's your boy Dile Romeo Amores como el nuestro Quizás uno por cada siglo No sé felicidad Siempre llega la maldad Me siento tan orgulloso De que seas mi compañera Que hicimos en la vida El que dirá la sociedad Desde el día que le dimos Primicia la relación Tu familia envidiosa Se opuso y no se les dio Diosito Tú que miras desde el cielo Nos respetan tu creación Haceme una borradora Pa' borrarle la maldicia Luego quiero una tierra Pa' cortarle toda la envidia En mi chile mexicano Bien picante Que de tos Da la lengua venenosa Que puso en peligro Nuestro amor Respetan lo bonito Que es estar enamorado De un pobre con amor Pues se siente millonario El dinero es una mierda Comparándolo al amor La gente compra muchas cosas Pero nunca un corazón Que ingrata ha sido la vida Que no me acaba de matar Jamás olvido ese día Quince de noviembre A las doce del día La vi en el altar Precisamente cuando el padre Los unió Mi mundo colapsó al momento Subo y va a parar Pero elegí que sea feliz Causando incrementar Mi sufrimiento La vi en el altar Una diadema en su cabeza Ya que el novio se llevó Lo que más quiero La imagen no puedo borrar Quiero sacar Quiero sacar de mi memoria Su vestido blanco El anillo en su dedo Y el beso que no le di Eso es la canción Que quiero llorar Con amor Kiko Rodríguez Kiko Rodríguez No conocí la otra mitad De mí Antes de ti ¿Cómo es que voy a respirar Si tú No estás aquí? Si tú no estás aquí Tú sacas lo mejor De mí De ti De mí De ti Antes de ti Nadie me había dicho Yo te quiero Tomándote la mano Mientras mirábamos el cielo Me diste ese beso El más sincero Ahí fue cuando supe Que no sería pasajero Ay, mami, tú me tienes mal Un talento natural Eso que tenemos No lo tuve con ninguna más Bailándola conocí Atrevida y sensual Mami, tú me tienes Tú me tienes Tú me tienes mal Porque tú tienes Esa linda forma de amar Cada vez que te acerco No me quiero alejar No conocí la otra mitad De mí Antes de ti ¿Cómo es que voy a respirar Si tú No estás aquí? Si tú no estás aquí Tú sacas lo mejor De mí De ti De mí De ti Tú sacas lo mejor Tú sacas lo mejor De mí De ti De mí De ti De mi ropa Está tu fragancia Aunque estemos a la distancia ¿A dónde voy? Tú vienes conmigo Conectado por los latidos Funcionó la ley de atracción Cuando cruzamos la mirada Tú te negabas al amor Y ahora te tengo enamorado Señor, no es Tengo hasta aquí A declararme culpable He cometido un delito Y no merezco mi libertad Con dos años María, a mí no me va a doler Si me da vida Le hiciste un poco más Señor, no es el culpable Y es que por más que la quiero Nada más la va a traer de vuelta Prefiero enterrar mi corazón Antes de dar el amor De nuevo Y es que por más que la quiero Nada más la va a traer de vuelta Prefiero enterrar mi corazón Antes de dar el amor De nuevo Que ironía Que sorpresa la vida tan grande Es el amor por la que tú estás aquí Yo soy el padre Este dolor No tiene perdón Está acabando mi vida No hay castigo Que sale esta herida El tiempo no vuelve atrás Y es que por más que yo quiero Nada me la va a traer de vuelta Yo quiero un kit Es que por más que no es el corazón Y con ese dolor Me muero En la vida Uno nunca llega a conocer Más aquellos Es tu rabia que domina tu actitud Ese ego que me clave en una cruz Tus labios gritan sal de aquí y no te creo De perfecto, no me puedo encasillar, me arrepiento Del pasado a curar, no te he vuelto a ser infiel Deja tus celos, convénceme que no es orgullo Que no me amas y no hay fuego Háblame aunque sea con odio Porque el coraje lo aniquilo con un beso Me voy no queriendo Pues no es secreto que yo te quiera Yo interpreto el silencio Si en la puerta no veo tu impedimento Yo me quedo, mami, yo me quedo Dame una miradita con deseo Yo me quedo, ay more, yo me quedo Si tú quieres yo suspendo ese vuelo Reúnense Maldito sentimiento Convénceme que no es orgullo Que no me amas y que no hay fuego Pero háblame aunque sea con odio Porque el coraje lo aniquilo con un beso Me voy no queriendo Me voy no queriendo Pues no es secreto que yo te quiero Yo interpreto el silencio Y en la puerta no veo tu impedimento Yo me quedo, mami, yo me quedo Dame una miradita con deseo Yo me quedo, ay more, yo me quedo Si tú quieres yo suspendo ese vuelo Oye, qué feeling, mami Ay, chichi Se te fue la mano, eh Este amor es como una religión Asuntos peligrosos del pasado me persiguen todavía Historias que la gente no olvido y que me recuerdan cada día Si llegue vivo aquí no me va a matar una vieja herida Déjales que hablen mal, se mueran de envidia Yo errateo, pero ahora creo Porque un milagro como tú has tenido que bajar del cielo Yo errateo, pero ahora creo Porque un milagro como tú has tenido que bajar del cielo Yo errateo, pero ahora creo Porque un milagro que bajó del cielo Yo errateo Pero ahora creo Ahora creo Hablan de mi vida como si hubieran pasado todos por ella Y mientras cuentan cuentos Tú y yo solo es pachatas y una botella Quiero hacerle religión a tu melena A tu boca y a tu cara Si llegue vivo aquí no me va a matar una vieja herida Déjales que hablen mal, se mueran de envidia Que hablen Yo errateo, pero ahora creo Porque un milagro como tú has tenido que bajar del cielo Yo errateo, pero ahora creo Porque un milagro como tú has tenido que bajar del cielo Yo errateo, pero ahora creo Porque un milagro como tú has tenido que bajar del cielo Yo errateo, pero ahora creo Se nota, te hace falta cariño Aunque experiencias sé que tienes de más Soy más joven, pero sé lo que digo Voy contigo en lo que quieras amar Si quieres amarrarme y sin vida dejarme Jugar con experiencia, te sobra inteligencia Si piensas secuestrarme yo me atrevo hasta ayudarte con razón Quiero aprender más contigo y que hagas conmigo Travesuras que un poquito más Y que descubras conmigo lo que nunca he sentido Esta noche no me olvidarás Ay, mami Ponte juiciosa con nosotros Aloys Castígala, castígala Elvis, encontré mi maestra Y sigue el chaval Con el chico de las poesías Hoy voy a morir de una madre Y la asesina eres tú Este masoquismo es rentable Aunque me afecta la salud Me hago el sordo y ciego Sabiéndome puede ir mejor Cuidadito y te crees que eres muy sabia Amor no quita conocimiento Yo sabía en quién eres tú Mala, tú eres mala Así me gustas, así me encantas Malvada, pero estás buena No me importa que seas una canalla Tú me enciendes y me apagas Me subes a la cima y me lanzas Esa vaina me acorrala Una psicología que me atrapa Esa maldita guitarra You the bad girl But I like you Es que no sé Por qué en el amor no he tenido suerte De enamorarme me ha costado Y ya perdí la fe Y como yo muchos lo prefieren así Por más que lo intente No puedo quererte Es mi corazón que está frío y no siente Por más que lo intente No puedo quererte Porque en el amor me han golpeado muy fuerte No tienes la culpa Que no pueda amarte Y es que ya Cupido me ha usado bastante Por más que lo intente No puedo enamorarme No puedo enamorarme Aquí Hey Hey ¿Qué haces, baby? Yeah, yeah, ¿cómo te lo explico? Si no quiero hablar ya de esto ni de aquello El problema es mío, el corazón está frío Como los diamantes que tengo en el cuello Me siento más cómodo solo Acostumbrado a hacerlo a mi modo A salir por Miami, jangue con la mami Hasta que Romo se salga por los poros Yo en la mía, hoy en todos los días Debiste hacerle caso a tu amiga Cuando ella te lo decía Y es que no sé Porque en el amor no he tenido suerte Enamorarme me ha costado Y ya perdí la fe Y como yo, muchos lo prefieren así Por más que lo intente No puedo quererte Es mi corazón que está frío e inocente Por más que lo intente No puedo quererte Porque en el amor me ha golpeado muy fuerte Tú no tienes culpa Que no pueda amarte Es que ella ha cumplido Porque en el amor me ha causado bastante Por más que lo intente No puedo enamorarme No puedo enamorarme No puedo enamorarme Sí Ya Pero tú sabías Ay, shorty Mala conmigo, baby Ya sé, me canso, baby Cómo duele No te imaginas cuánto odio quererte Y que un día en todo quise complacerte Todos me decían que me cuide de ti Mane todos al diablo por ti Aún no me explico cómo que caí así Sabiendo que te no era un inocente No tienes compasión y ves cómo sufro por ti Pero todo llega a su fin Me voy no es porque no te quiera Me voy porque merezco más Tú me engañas con cualquiera Y eso no lo soporto más Ahora dices que me quieres Pero el amor no es así El año lo haces a ti misma Porque ya yo no soy quien fui Encontraré otro camino Pero no regreso contigo Qué bonito Yo sé que te gusta Me duele cada que me acuerdo de tus besos Me duele porque el tiempo va de ir Y la sin rota y la sin rota de regreso El día que le borraste mi contacto al corazón Ese día me borraste el corazón Si pudiera hacer algo diferente Lo habría hecho diferente Tú y yo teníamos un propósito Una de esto fue propósito No es secreto Perdóname por no decirte que no soy perfecto Que no soy perfecto, baby Y ahora que estás sola Y ahora que estás sola dime Si me echaste menos Tan solo un poquito Quiero saber si te duele lo mismo que a mí Porque yo no puedo respirar Te dejo ahora Mi maleta está afuera Voy a dejarte Te dejaré Por favor no me implores Porque un hombre no llora Y no pide perdón Y no pide perdón Tú fuiste la culpable que este amor se acabara Fuiste quien destruyó toda mi vida Fuiste quien lastimó mi corazón Me hizo llorar Y me dejaste solo y sin salida Te dejo ahora Por favor no me implores Por tu nombre no llora Te dejo ahora La maleta ya está afuera Por tu nombre no llora Lo que pasó A ti te lo cuento A ti te lo cuento No creas que no dolió O que me lo inventó Así es que se dio Yo tenía mi bebé Era algo bien especial Pero me obsesioné Con algo que él le hacía mal Miles de canciones en mi mente Y él me lo notaba Y él tantas veces que me lo decía Yo como si nada Es mala amante la fama Y no va a quererte de verdad Es demasiado traicionera Y como ya vienes Y se te va Sabe que serás celosa Yo nunca le confiaré Si quieres duerme con ella Pero nunca la vayas a caspar DJ Nelson Ibañez Yo que ya lo tuve todo Y que no he tenido nada Te confieso que esa noche Con tan solo una mirada Me dejaste ahí enredado Con un beso y tu sabor No hay convención Yo no necesito una mansión Un carro del año Ni un millón Yo solo te quiero a ti Tu cuerpo en la arena El sol Solo tú y yo No tengo más que pedir Contigo a mi lado De tu boca estoy enamorado Contigo apretado Bailando una bachata a lao a lao Como yo nadie te quiere como yo Mami ponte pa' mí Que yo ya estoy puesto pa' ti Pa' ti Pa' ti Y yo nadie te quiere como yo Baby si estamos aquí Yo te quiero toda pa' mí Pa' mí Y tú y yo Juntito bajo el sol Qué rico tu calor Mi amor Y tú y yo Juntito bajo el sol Qué rico tu calor Yo no necesito una mansión Ni un carro del año Ni un millón Yo solo te quiero a ti Tu cuerpo en la arena El sol Solo tú y yo No tengo más que pedir Contigo a mi lado De tu boca estoy enamorado Contigo apretado Bailando una bachata a lao a lao Yo no necesito una mansión Ni un carro del año Ni un millón Yo solo te quiero a ti Tu cuerpo en la arena El sol Solo tú y yo No tengo más que pedir Contigo a mi lado De tu boca estoy enamorado Contigo apretado Bailando una bachata a lao a lao De tu boca estoy enamorado Bailando una bachata a lao a lao